El saludo Corea para los perciales, hoy día por supuesto la promotora a los perciales, la promotora que sí cumple. ¡Vamos! 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 ¡Si caben que dice la siguiente manera! ¡Para la gente! ¡Recontra chinchera! ¡Azúcar! ¡Para Jackie! ¡Y Sigue la cumbia! ¡La cumbia es por sí! ¡Se les sale la cumbia! ¡Cóquete por tu fe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!